La Chivas sumaron sus tres primeros puntos de la campaña. Después de 90 intensos minutos en la cancha de Lacron en el Guadalajara, obtuvo su primer triunfo de este 2022, luego de golear como local a los cañoneros de Mazatlán por tres goles a cero, en duelo correspondiente a la jornada 1 del torneo de clausura 2022. Ambas instituciones llegaban a este compromiso con la ilusión clara de superar lo hecho el pasado apertura 2021. Como era de esperarse, fueron las Chivas quienes se hicieron de la posición del campo y la posición del balón a lo largo de los primeros 25 minutos. Y cuando parecía que Mazatlán se llevaría la igualada al término del primer tiempo, un cobro de penal ejecutado a la perfección por parte de Ángel Saldívar al 42 abrió la pizarra en favor de Chivas. Al minuto 47, Chivas anotó su segundo gol por conducto de Alan Torres y en el 45 más 6 de agregado, Alexis Vega metió el tercero y definitivo. El siguiente juego para el Guadalajara será ante Pachuca, mientras que los cañoneros de Mazatlán recibirán al Toluca dentro de dos semanas.